Argentina pasó a los octavos de final del Mundial y ahora va por Australia. ¿Cómo juega el equipo oceánico? ¿Por dónde pasarán las claves del partido? Te lo contamos todo eso y mucho más en Fútbol y Pizarrón. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Estamos en octavo de final y este sábado Argentina irá por su tercer triunfo seguido en el Mundial ante Australia. Un equipo que dio la sorpresa realmente en un campeonato con muchísimas sorpresas al haber eliminado a Dinamarca en la fase de grupos. Y es por eso que queremos desmenuzar un poquito este equipo oceánico en este video, así como lo hicimos con los anteriores rivales del equipo de Scaloni. Rodri, ¿cómo andás? Aguirre, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos están viendo en el canal. Suscríbanse, denle me gusta a este video, así les llega a mucha más gente. Estamos muy agradecidos por toda la gente que nos siguió en la transmisión que hicimos después del postpartido con Argentina que clasificó a los octavos. Y bueno, ahora vienen, como siempre se dicen, estos mata-mata, estos partidos muy trabados que seguramente va a ser un partido muy difícil contra una Australia que dijiste, se metió por la ventana primero en el Mundial y después, dando la sorpresa, eliminando a Dinamarca después de recomponerse una goleada contra Francia en la primera fecha. Nadie podía pensar de que este equipo podía llegar a ocupar ese segundo puesto y bueno, ahora tendrá que enfrentarse a Argentina. Pero bueno, primero vamos con el equipo de Scaloni. ¿Qué ideas tiene pensada el entrenador para enfrentar al equipo oceánico? Así es, como bien vos dijiste, Rodri, perdido por perdido, los australianos salieron a flote y bueno, pasaron de ronda. Pero hablando de la selección argentina, algo que bueno, ya se está hablando mucho en diferentes medios, es la presencia de Di María, que incendió las alarmas cuando salió reemplazado. Scaloni dijo que tenía una contractura ahí en su cuádrice. Y bueno, habrá que ver si termina siendo titular con el poco tiempo de descanso que hubo del último encuentro frente a Polonia a este, que habrá dos días y medio, más o menos. Entonces, está ahí esa dicotomía del entrenador argentino, si lo utiliza o no lo utiliza al jugador de la Juventus. En caso de que no esté Di María, bueno, ahí hay diferentes opciones que puede estar barajando el director técnico oriundo de Pujato. Si utiliza el doble 9 con el ingreso de Lautaro Martínez, algo que probó en algunos amistosos con Julián, quizás tirándose más a la banda, retrocediendo un poco más y teniendo a Lautaro más de referencia de área. Otra opción es el ingreso de paredes y que juegue un equipo como terminó en el triunfo frente a los polacos, con un 4-4-2 en espejo contra el esquema rival, con Depol por los costados, con McAllister, un equipo muy intenso por el medio, mezclando mucho los mediocampistas junto a Messi y Julián. Y la otra opción, que quizás es la más lógica, podría ser el ingreso de Ángel Correa. Si bien Nico González, en caso de que hubiese estado en el Mundial, se hubiese llevado todos los puestos para ocupar este lugar, me parece que Ángel Correa, tanto por la banda derecha, puede ocupar muy bien el sector, teniendo en cuenta las características del equipo australiano que ahora Rodri nos va a estar contando, porque queremos saber todos cómo juega este equipo de Australia y qué virtudes tiene principalmente el equipo oceánico. Bueno, Graham Arnold no come vidrio y si bien en las eliminatorias asiáticas contra rivales tal vez de una menor jerarquía, supo plantarse en campo rival y tratar de asociarse para sumar a la proyección de sus laterales y de sus mediocampistas. En la Copa del Mundo adoptó otro tipo de planteo, como decimos, tal vez contra Francia en un 4-5-1 con cinco mediocampistas. Después de aquella goleada cambió a un 4-4-2, pero uno de esos puntas terminó siendo uno de los mediocampistas ofensivos que había ocupado el mediocampo contra Francia. Así que lo que tenemos que decir es que se espera en esa zona baja, al igual que Polonia, con los mediocampistas muy cerquita juntando las líneas con los defensores, apostando obviamente frente a ese repliegue y esa recuperación en zona baja, apostar a esa descarga contra Duke, el centro delantero, para que el 9 descargue hacia las bandas. Y creo que ahí tiene el mayor de los peligros a Australia. ¿Por qué? Porque esos mediocampistas por las bandas, por afuera, esos externos son extremos de características, de extremos. O sea, ahí lo tenemos a Goodwin por la izquierda, lo tenemos a Lucky por la derecha, que son dos puntas de lanza para adelantar a ese equipo y generar esas transiciones de defensa-ataque, contras muy preocupantes para los rivales. Entonces me parece que ahí está el centro neurálgico del planteo de Australia y obviamente, a medida que va progresando en el campo rival, con el desprendimiento de algunos de sus mediocampistas. Irvine es uno de los mediocampistas que muchas veces termina acompañando a los delanteros. Así que estamos hablando de cuatro defensores, un mediocampista y terminan siendo cuatro o cinco jugadores que terminan los ataques a Australia. Me parece que por ahí entra el mayor de los peligros por las bandas. Ahora, al igual que Polonia, lo que tenemos que decir es que los problemas defensivos siguen siendo prácticamente los mismos. No es solamente el repliegue, no es solamente sumar jugadores en la defensa, sino el tema es que muchas veces terminan los rivales generándole muchas situaciones. Lo hizo Francia, obviamente nadie podría dudar del poderío de ataque de Francia. Ahora, lo hizo Dinamarca también. En el primer tiempo podría haber salido ganando el equipo danés por uno o dos goles de diferencia. Porque es un rival Australia que te ofrece el juego por las bandas. Te ofrece jugar hacia afuera, como lo hizo Argentina frente a Polonia, terminando jugando por afuera y después finalizando hacia adentro con algunos pases atrás o centros atrás con el primer gol de McAllister. Me parece que ahí radica el mayor de los problemas de Australia. Hice hundimiento muchas veces los defensores y, bueno, terminan muchas veces los rivales teniendo jugadores libres en la zona antes de llegar al área en esa zona. Así que creo que Australia es un equipo difícil, es un equipo que tiene un planteo tal vez que le sienta mucho mejor que a Polonia por este tema que decimos que tal vez de los extremos. Es un equipo mucho más trabajado. La idea del entrenador australiano tiene mucha más capacidad de daño que lo que tuvo Polonia frente a Argentina. Sí, por supuesto, Rodri. La idea de Graham Arnold está muy consolidada en este equipo. Tenemos en cuenta que asumió en 2018 en todo este proceso mundialista. Él lo dijo, fue probando varios jugadores hasta encontrar los indicados. De hecho, no se casó con nadie, incluso hasta con la pareja de su hija. Realmente fue cambiando mucho, pero siempre pensando en una palabra clave para él, familia, un concepto que trató de inculcar fuera de la cancha para poder llevar al grupo para adelante sin pensar en las figuras, sino más bien en un plantel joven con muchos experimentados para poder armar una buena comunión en el plantel y así pelear por pasar primero en las eliminatorias y luego en ese repechaje frente a Perú. ¿Qué hay que decir? También que él fue un entrenador que tuvo mucha experiencia como ayudante de campo en la selección, al lado de Gus Hiddink, un entrenador muy reconocido a nivel mundial. A su vez, él dio el salto de calidad dentro de su país, cambiando la metodología de trabajo dentro del mismo. Entonces me parece que estamos hablando de un entrenador muy motivador que sabe cómo tratar a sus jugadores y que además tiene en la pelota parada, me parece que es otro factor que puede llegar a marcar la diferencia para Australia, jugadores muy altos. De Paul mismo lo dijo en la previa, que había que estar atento a no cometer faltas. Así como lo hizo muy bien Argentina evitándolo contra Polonia, me parece que en ese ítem van a tener que estar atentos los jugadores argentinos para no recaer en esos errores o en esas chances que le pueden otorgar al equipo oceánico. Bueno chicos, hasta acá llegó el video de hoy, analizando otra nueva selección, otro nuevo rival de Argentina, un poquito más breve, pero bueno, ya estamos cerca del partido. Bueno, si les gustó este video, me gusta. Queremos leerlos en comentarios, que nos digan cómo creen que va a salir este partido, qué imaginan de la selección argentina de acá en adelante. Y bueno, Rodri, como siempre decimos, que se suscriban al canal y a vos te agradezco por haber estado este video. Gracias a vos, Ayrton. Un saludo para todos y bueno, los esperamos para, ojalá, hablar de Argentina en cuarto de final. Así es. Por favor, Argentina, que siga con esta ilusión intacta, todos juntos, como es el lema del plantel. Y a ustedes les pedimos que active las notificaciones, así no se pierden ningún video, ningún contenido del que vamos a estar subiendo cada semana. Nos vemos en la próxima con mucho más. Chau, chau.